El día de hoy haremos unos riquísimos chiles rellenos de atún en escabeche y los ingredientes son esta receta es para cuatro chiles si tú pones más chiles entonces considera agregar más ingredientes cuatro chiles poblanos asados pelados y desvenados tres sobres de atún en agua o de lata media lata de chícharos chica tres cucharadas de mayonesa y para el escabeche media cebolla cortada en rajitas delgadas puede ser blanca o morada tres cuartos de taza de aceite de oliva y un cuarto de taza de vinagre nada más recuerda son tres de aceite de oliva por una de vinagre así se maneja más o menos la cantidad para que lo consideres sal pimienta y orégano primero vamos a desflemar la cebolla ponemos a hervir agua agregamos la cebolla cortada en rajitas apagas y dejas más o menos de ocho a diez minutos a que la cebolla suavice y la sacamos del agua y reservas ahora vamos a preparar la vinagreta en un recipiente ponemos el aceite de oliva sal y pimienta al gusto revuelves para que se disuelva bien agregamos el orégano de nuevo revuelves y vamos agregando el vinagre sin dejar de menear la vinagreta ahora sí ponemos las rajitas de cebolla probamos y si falta algún condimento le volvemos a agregar sal pimienta y orégano ahora agregamos los chiles los cubrimos con la vinagreta y tapas con film plástico y lo vamos a meter al refrigerador por unas horas yo lo puse en el refrigerador desde una noche antes para que agarrara todos los sabores ahora vamos a preparar el atún le ponemos de dos a tres cucharadas de mayonesa según tu gusto los chiles los chiles los sacas más o menos una media hora antes del refrigerador para que ya estén a temperatura ambiente y no estén tan fríos los vas acomodando en una refractaria y al final los cubres con la vinagreta y la cebollita y al final los cubres con la vinagreta y la cebollita aprovecho para pedirte que te suscribas a mi canal ahora sí los puedes servir con un arroz blanco los puedes acompañar con galletas saladas con galletas habaneras o te los puedes comer solos ya que están riquísimos y 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 si te gustó mi vídeo dale like suscríbete a mi canal y dale click a la campanita de notificaciones para que te lleguen los nuevos vídeos ah y no olvides compartir gracias y